Lo que hace es el tiempo de cuarentena para conseguir tu chocolate El 2020 ha sido cancelado Mirad, otra cosa son que han dibujado estas líneas en el suelo Mirad, eso ahí es Trader Joe's Las existencias de helado también van bajando Hacen falta días de pijama, pero también días en los que uno se ve más mono Los pronósticos se han cumplido Tú qué fuerte, estoy flipando A ver eso que dice en plan de murieron con las botas puertas Hoy no vamos a hacer bocadillo español Cada día tiene un trocito de fin de semana O prácticamente desde el principio, creo que es por ley en todos los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal 21 de marzo, sábado Y aquí estamos que acabamos de desayunar Y jugando a la pelota alguna Y otra a punto de vestirnos Y nada, acabo de ver en Instagram un post que ponía 2020 ha sido cancelado Y nos parece que llevamos tres meses Han parecido una eternidad Y no sé, me está pareciendo como un año súper 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 raro Me ha hecho mucha gracia el post de ese Porque eso, enero fue eterno Febrero pasó volando Y ahora de repente todo esto No sé, está siendo una locura Aquí todavía no se ha hecho El Share Dream Place Que básicamente lo que hay en España Lo que hay en Italia Obligatoriamente todo el mundo tiene que estar en su casa Sino que todavía Y increíblemente Porque creo que el estado con más casos en Nueva York Pero el estado con más muertes A día de hoy es Washington Entonces no entiendo a qué esperan para ponerlo obligatorio Pero bueno, prácticamente casi que todo el mundo está en su casa No se ve mucha gente Ves como gente suelta A lo mejor una pareja, una persona Yo la verdad es que no he visto grupo Al súper no hemos ido desde el viernes pasado Y tenéis ese vídeo en el canal La verdad es que no se nos está haciendo un poco largo Porque nosotros desde que se empezó la movida Aquí fuerte Hemos estado básicamente en casa Y pues eso, llevamos tiempo como voluntario Y me da miedo todo el tiempo que vaya a durar la obligatoria Porque va a ser como eterno Bueno, supongo que todos en vuestras casas están igual Que esta mañana lo que hemos hecho ha sido desayunar Hablar con la familia de Pau Y ahora mismo ya son las 11 de la mañana Se nos ha hecho bastante tardecillo Yo estuve grabando el desayuno para un vídeo de desayuno Y nada, también nos levantamos tardecillo Porque la noche nos acostamos tardecillo Porque llamé a mis padres justo cuando ellos se levantaban Y yo me metía en la cama Eran como las 12 o así Pues hablé con ellos Y ya está Y ahora nos vamos a vestir No sé si haremos algo aquí Yo quería hacer a las 12 barres Pero igual vamos a la compra Y hago la clase más tarde Y si no pues iremos a la compra más tarde No sé, pero quedado Porque vamos a ir al supermercado A ver cómo está Porque hace una semana Estaba más o menos bien A ver qué tal está esta semana Ya hay cosas Por ejemplo, papel de debate Nosotros teníamos el paquete grande Que compramos antes de todo ¿Vale? Antes incluso de que empezasen aquí los nervios Hace tres semanas Y ahora ya no tenemos A veces tenemos suerte Ahí una pelota Allí otra pelota Y aquí esta señorita sí Que ya se ha cansado de jugar Jirini ¿Te gustan fiestas de cuarentena? Sí, ¿verdad? A ti sí ¿Te gustan fiestas de cuarentena? ¿Por qué he estado fiestas de cuarentena? Hola de nuevo, son las 1 y 27 de la tarde Y ha pasado tanto rato porque me llamaron unas amigas Estuve haciendo FaceTime con ellas Hoy me he estrenado con esto del FaceTime con 300.000 bandas Porque esta semana hice uno con mi familia Con mis tíos, mis padres y mi hermano Hoy he hecho uno con esta amiga, mi vecina de toda la vida Y luego también he hecho uno con dos amigos de Campoteja y mi hermano Luego he hablado también con mis padres Bueno, como que hemos estado toda la mañana de FaceTime Y literal, son las 1 y media Y me he venido arriba y me he vestido como una persona normal Porque llevaba muchos días de pijama, chándal, sin maquillaje, sin nada Y como que no sabemos cuánto va a durar esto Creo que para mantenerse bien mentalmente Hacen falta días de pijama, pero también días en los que uno se ve más mono Así que nada, me he vestido con ropa de calle Me he maquillado y me he arreglado el pelo un poco como he podido Porque creo que lo tengo para lavármelo Pero no, que tenía ganas de lavármelo Porque nos teníamos que ir al súper Así que bueno, me he puesto un poco de champú en seco Y para adelante, como lo de Alicante Este es el outfit del día Un vaquerito que me compré en Navidad En Zara Estas Converse que no había estrenado Y también me las compré, yo que sé Creo que antes de que vinieran mis padres en Navidad En el Nostrum Este jersey del año pasado es de Forever 21 Y me encantaba el año pasado, siento que este año no me lo he puesto mucho Una camiseta de tirantitas Así con un poco de brillantina de mango También del año pasado Y aquí tenemos a Pau Que está también preparado ya Cuidarnos de que no nos dejamos absolutamente nada Muy bien Y aquí está Gigi Que ya tiene su arnés puesto Mirad, esta vez en vez de apuntarlo todo ahí Lo estamos haciendo en una nota Pero usamos eso como lista de ingredientes Que hay que comprar Porque es que está bastante bien, mirad Se lo divide entre frutas, pescado y carne Verdura, especias Comida en lata Condimentos Panes Congelados Mirad, como los restaurantes están cerrados Pero se puede coger comida a domicilio Hay un montón de carteles de estos por la calle Mirad, aquel restaurante igual Te pone que está abierto para A domicilio Y que puedes venir y recogerlo Un cartel Que pone lo de Que puede recoger la comida Mirad, eso de ahí es Trader Joe Estamos llegando Y dice Pau, hay cola Digo, que va Y sí, hay ahí una persona Diciendo a esta gente Cuando pueden entrar Muy fuerte ¿Hacemos la cola? Bueno, nos vamos directos al Ford ¿Sí? Sí ¿Tú crees que ahí igual no habrá? O sea, llevamos unas semanas Yo creo no Porque te acuerdas que tú leíste Viste las noticias En plan de que hacían esto aquí en el Trader Pero no leí este Trader Igual ahora es en todos los super Bueno, no lo sé Yo creo que en el Ford Yo creo que no va a ver esto Yo me voy a quitar la chaqueta Estoy sudando Y estaba pensando Cuando llegue al super Me quito todo Ya que no vamos a entrar A este super De camino al otro me cuesto Tú, qué fuerte Estoy flipando La zona de frutas y verduras Está bastante bien Hay bastantes cosas De hecho, mirad ahí Parece que están reponiendo Y está todo más o menos Como la semana pasada Hay cosas que O sea, hay como menos producto Que de lo habitual Pero en general Hay de todo O sea, puedes hacer la compra Y me acuerdo que la semana pasada Os enseñé lo de las carnes Y los pescados Porque ahí me chocó muchísimo Lo de Mercadona Que no había ningún tipo de carne Y aquí está todo lleno Mirad La semana pasada La semana pasada Desde el principio O prácticamente desde el principio Creo que es por ley En todo Estados Unidos En tiempos así Se limita por ley La compra de ciertos productos Que todo el mundo quiere Por ejemplo En el Walgis Vimos Cuando todavía no había empezado En España Esa primera semana Que os conté en el vídeo Del coronavirus En el que os cuento todo Que el Hanseditizer El gel del limpiador de manos Era 4 por persona En el botecito pequeño Y aquí Ahora mismo pone Debido a la alta demanda Y para apoyar A todos los consumidores Hemos limitado Las cantidades De los siguientes Productos La mantequilla 2 unidades por persona Los huevos 2 por persona Y la leche 2 por persona Y a nosotros personalmente Nos parece súper bien No por nosotros Sino por todas las personas mayores O por todas las personas Que estén enfermas Que a lo mejor Puedan venir menos a la compra O que no sean tan rápidas Para coger las cosas Que no puedan cargar tantas cosas Me parece que Casi todos tenemos acceso No te creo Ya no hay del mío Si hay Lo que haces En tiempos de cuarentena Para conseguir tu chocolate Que no Que es que está todo vacío Solo quedaban dos Al final del todo Me encanta Que son emanentes De chocolate negro Para los que viste El vídeo anterior Que tuvimos que coger La lata cara de garbano Hoy sí había De la de 99 céntimos Orgánicos Hemos tenido suerte Hemos cogido dos Los pronósticos Se han cumplido Hemos llegado A la zona de papel higiénico Y está totalmente vacía Esto es de cocina Esto aquí arriba Es de cocina reciclado Y estos son pañuelos Así que nada No sabemos Si no llegaremos A otro súper Pero yo creo que no Porque Pau Vamos a ir cargados Con las mochilas Eso no sé En Amazon igual habrá Seguro que está agotado También No sé qué haremos Tenemos toallitas Eso sí Si se acaba el mundo Se acabará Con todos los culos limpios Sabéis eso que dice En plan de Murieron con las botas puertas Creo que son de películas De indios No estoy seguro Pues ahora va a ser lo mismo Pero murieron con el culo limpio Ay Dios mío Las existencias de helado También van bajando Mirad todos los espacios negros Que hay Y aquí está Pau Decidiendo cuál se va a comprar Para esta semana ¿Y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Con esta cara tan preciosa ¿Cuál te vas a coger? Venga Pues no Estaba pensando ¿Te acuerdas? Mira este hombre aquí Limpiando Cómo se Dónde se abre la puerta Los tiradores ¿Qué? El de El de Rasgar y Sambla De eso estaba muy bueno Sí ¿Cuál es el que te ese? ¿Te lo cojo yo? Sí, por favor Mirad otra cosa Son que han dibujado Estas líneas en el suelo Y tiene que ir Como cada persona en una Una persona Otra Otra aquí Y otra ahí Los casqueros llevan guantes Que supongo que eso también En todos sitios Y luego hay Este plástico Separando nuestra cara De la suya Para que no salten Cérmenes Supongo Nada Aquí está Pau poniendo Todo lo de la compra Y yo mientras aguanto allí Acabamos de llegar a casa Y nada Voy a colocar la compra Había pensado enseñarla Pero es que realmente Creo que Va a ser entonces Igual que El vídeo anterior Si queréis ver Lo que normalmente Nosotros compra O porque estamos Haciendo compras Básicamente iguales Hacíamos antes Lo único que Antes comprábamos Menos pasta y arroz Y ahora estamos Comprando más eso Porque en caso De que se pongan Las cosas feas Pues como todo el mundo Es lo que más dura Y lo más práctico Lo más socorrido Entonces bueno Pues tenemos aquí Salsa de tomate Aquí tenemos Remolacha como en vinagre Estos son unos chocolates Que en realidad Es que traen súper poco O sea la bolsa es así Son de menta Y estos son de crema De cacahuete Comprad los dos Dos tabletas de chocolate También Porque esto vuelo Y yo no sé si vosotros Lo estáis comiendo más Más dulce Y más snacks Así como más tris Nosotros nos estamos hartando Dos paquetes de pasta Es como que cada día Tiene un trocito De fin de semana Antes siempre hacíamos Estas cosas Los fines de semana Y ahora es cada día Garbanzos He cogido dos latas Por ahí abajo Estará la otra Hoy en vez de un vinito Me voy a tomar Un vaso de kombucha Y me encanta esta Es mi sabor favorito De esta marca Me voy a poner aquí En el vaso un poco Mira Hemos comprado Barra de pan De hecho hemos comprado Dos porque Son ahora mismo Las tres y media De la tarde Y hemos pensado Compramos una Para comer hoy Y la otra La guardamos Y la congelamos En el congelador Hoy nos vamos a hacer Bocadillos Español Dada la hora Que es Porque como nos pongamos A cocinar Y todo Es capaz de comer A las cuatro y media Así que Nos vamos a hacer Bocadillos de queso Con tomate Y ahí apetece muchísimo Porque el pan Que comemos normalmente Suele ser De molde O la hogaza Esta redonda Cortada En plan tostada Pero nunca Bocadillo Bocadillo Así que Lo vamos a tostar Un poquito Que se ponga crujiente Porque la verdad Que el pan aquí No suele ser Crujiente así De panadería Está colocando La cerveza Y ahora ya Nos pondremos A prepararlo A mí me hace Muchísima ilusión Pues eso Con tomatito Aceitito Sal y pimienta Buenísimo Me encanta Mirad Pau Me da el café Y me dice Que me ha dibujado Un conejo Espérate Ahora te lo enseño Es de esa Ahí estamos Hablando con sus padres Y ahí está Pau Haciendo los cafés El barista El barista Con la leche De barista Mirad Vamos a probar esto Vienen así Son como mini Trocitos Ahí está Pau Abriéndolos De crema de cacahuete A ver Están buenos Están muy buenos Están muy buenos Pau Tomás Si quieres cenar pizza Tienes que hacer la masa Ahora Una hora y media Son las 7 de la tarde Nos encanta Mira la vamos a hacer Con harina de espelta Creo que no lo he contado Entonces ha crecido bastante Es lo que no lo he contado A ver